Primera ministra británica descarta segundo referendo sobre Brexit La jefa de gobierno recordó que el 52% de los británicos decidió abandonar el bloque comunitario en junio de 2016 Foto, F1, la primera ministra británica, Theresa May, descartó la celebración de un segundo referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, UE, y pidió a los ciudadanos confiar en su gestión del llamado Brexit, reseñó prensa latina En un artículo publicado en The Sunday Telegraph, la jefa de gobierno recordó que el 52% de los británicos decidió abandonar el bloque comunitario en junio de 2016 y realizar una segunda consulta sería una traición a esas personas y a la democracia La idea de celebrar otra votación sobre el tema es defendida por organizaciones como People's Vote, que exige al gobierno dar a la población la última palabra al respecto, indica el despacho de PL Según un estudio reciente de la firma YouGov, el 50% de los británicos considera que si la administración de May no llega a un acuerdo con la UE, los ciudadanos deberían decidir si desea seguir con el proceso de separación o cancelarlo De una muestra de 10.121 personas, solo 25% abogó por otorgar esa responsabilidad al Parlamento y el resto expresó no saber qué pasos deberían seguirse Por otra parte, más de 4.646% respondieron que, si la consulta sobre el tema tuviera lugar hoy, votarían por permanecer en la alianza comunitaria, mientras 4.080, 40%, respaldarían el divorcio Asimismo, el 74% opina que las negociaciones lideradas por la primera ministra no marchan correctamente y más del 60% piensa que no se llegará a un convenio favorable para el Reino Unido No obstante, May insistió en la efectividad de sus planes y pidió un voto de confianza para construir un mejor futuro para el país Asimismo, aseguró que no cederá ante posibles presiones por parte de la UE De acuerdo con el calendario previsto, el acuerdo final sobre el Brexit debería estar listo en octubre, pero ambas partes han mencionado la posibilidad de extender las negociaciones hasta noviembre, finalizó la nota de prensa latina La Matunga, tiene la mira puesta en Punta Cana, 2 de septiembre, 2018 7 de la mañana 875 visitas cuando aparece la Gaceta Oficial 2 de septiembre, 2018 9 y 10 de la mañana 826 visitas horóscopo semanal del 2 al 8 de septiembre de 2018 2 de septiembre, 2018 9 de la mañana 807 visitas